Ok, ok, ah, ah Me la paso pensando no querer pensar Se enciende mi mente y ya no hay marcha atrás Me siento un extraño exañando a extrañar Y nunca recuerdo que quiero olvidar Te tengo en la mira y no sé dónde estás Hice la respuesta, no da preguntar Te mandé a la mierda esperando lograr Volverme más mierda y seré ese lugar Ya no hay otra chance que se pueda dar No vale la pena que vuelva a intentar Somos dos personas queriendo encontrar Lo mismo del otro en todos los demás Y eso no existe, nunca va a pasar Deseas ver mis ojos cuando lo miras Tu cuerpo te pide del niño no más Sabes dónde vivo y qué timbre tocar Tu orgullo es tarido, no te va a dejar Quizás sin quererme, querido al estar Pasaron mil trenes, los deje marchar Con la excusa de estar esperando el de atrás Perdiendo futuros por no despegar Un odio profundo al amor de verdad Tal vez ya no estés, tal vez no estarás Hoy no yo te amé, hoy me amarás Todo tu mundo empezó a colapsar Soy tu mejor desastre natural Si uno está bien, el otro está mal Volví a hacerme fiel y te vuelto a fallar Es un para siempre de nunca acabar Quizás otra vida, pero el otro está mal